Buenos días, te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de Innosia Introspectiva Presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de Innosia Introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! Hoy es martes 12 de marzo del año 2024. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá y con mi hermana. ¿Y tu hermana? Sí. ¿Cómo se llama? Juana Martín. ¿O sea que tus padres están separados? Sí, ellos están separados. ¿Tú estabas pequeña? Sí, pues nunca vivimos juntos. ¿Pero él de vez en cuando pregunta por ti o nunca? Nosotros duramos varios años sin hablarnos y hasta el 2022 nos volvimos a hablar. ¿Y por qué no te hablaba él? Porque él estaba en un mundo muy distinto al que estábamos nosotras y mi mamá decidió alejarlo por eso y porque pues ella conoce a una nueva pareja. Y a esa nueva pareja le molestaba que yo me viera con mi papá. Ya entendí. Bien. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Hoy quiero entender por qué me siento tan mal cuando todo a mi alrededor está bien. O cuando yo creo que a mi alrededor todo está bien. Se quitó tu imagen. Todo a tu alrededor está bien pero tu imagen está mal. Ahora sí. Lo que estabas diciendo. O sea... Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero entender por qué me siento tan vacía. ¿Quiero entender qué? Porque me siento tan vacía. Me siento vacía. Y la llenamos. Sí, necesito llenar. La llenamos pero tampoco del todo porque si la llenamos del todo entonces ¿qué le ponemos después? Hay que dejar un poquito para echar más cosas luego. Luego. También me pasa que me siento insuficiente en todos los aspectos de mi vida. Listo. Pero desde que soy muy pequeña. Entonces le subimos bien alto la autoestima. Estoy cambiando el lapicero porque se le acabó la tinta que tenía. Ya tengo el otro. Listo. ¿Qué más? Yo intenté suicidarme hace dos años. Y desde ahí siento mucha presión por sentirme bien. Y por estar bien. Pero a veces es inevitable no volver a recaer. Y prefiero no decir nada y guardármelo yo sola porque no quiero sentirme una carga con las personas que me importan. ¿Y vas a cambiar eso? Yo quiero cambiarlo. Listo. Cambiemos eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Normalmente me autosaboteo mucho. Por ejemplo en mi trabajo. Es mi primer trabajo. Y yo a veces siento que no puedo, que no voy a poder. Y mis jefes creen mucho en mi, pero yo simplemente siento que no voy a poder y ya. ¿Y qué haces? Porque, ah bueno, trabajo en American Eagle. ¿En qué? En American Eagle. Es una tienda de ropa. Ah, listo. Listo, entonces cambiamos eso. ¿Qué más? También mi estado de ánimo cambia muy repentinamente. Pero muchas veces no sé el por qué. O sea, puedo estar bien. Todo está bien. Pero en un segundo todo se cambió. Y ya me siento muy triste. Siento que no puedo. Y cambia así durante el día sin saber el por qué. Listo. ¿Qué más? Siento que aún me falta perdonar muchas cosas en mi vida. Y yo puedo decir, ya con esta persona todo está bien. Pero en el fondo yo sé que sigo sintiendo mucho dolor por eso. Listo. ¿Qué más? Siento que el círculo con mi mamá, con mi papá y con mi padrastro. ¿Fueron duros con quién? Y esta parte está muy roto porque creo que fueron muy duros con la mafequera niña. Con mi mamá, con mi papá y con mi papá y con mi mamá. Con mi mamá, mi papá y el padrastro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y tengo esa presión de que tengo que poder porque soy independiente. O tengo que poder porque tengo que demostrarle que soy fuerte. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí dijo algo en lo que yo estoy de acuerdo con usted. Vamos a demostrarles que usted es fuerte. Yo viví con mi abuelo en el 2020. Y en ese momento de mi vida, sentía que todo estaba muy bien. ¿Cómo se llama el abuelo? ¿Cómo se llama Alberto Cortés? ¿Cantante? No, pero sí era músico. Listo. Entonces, el abuelo es músico y usted es cantante. Ahora la pongo a cantar. ¿Qué música le gusta? Me gusta Julio Jaramillo. No, que le guste Julio Jaramillo o Alberto Sánchez o Abuelo Mejías o otra cosa distinta. ¿Qué le gusta cantar? ¿Qué le gusta cantar? Rancheras. Sí. Ahora la pongo a cantar Rancheras. La cama de piedra. Listo. Bueno. Y mi abuelo murió por la pandemia. ¿Quién más ha muerto? Mi abuelita. ¿Cómo se llama? Gilma. ¿Qué más vas a cambiar hoy para que empieces vida nueva? ¿Le conseguimos un novio? No, no sé. Siento que primero debo sentirme bien para tener novio. No es que apenas tenga novio se va a sentir bien. Y más el que yo lo voy a conseguir. Lo va a conseguir un Oscar. ¿Un Oscar? ¿Un Oscar? ¿Y cómo es un Oscar? Hay que preguntar a las artistas de cine. Las artistas de cine son locas tratando de conseguirse un Oscar. ¿Y usted sabe que es cierto? Sí. Es más o menos flaco, un poquito alto. El que yo he visto que le gusta a las artistas de cine. A las artistas de cine no le gustan los Víctor, ni los Jaimes, ni los Aurelios. Le gustan solo los Óscares. Bueno, algo que todo se resume a que me siento insuficiente. No, no, eso no. Eso lo va a cambiar ahora. Eh, he tenido novios y siempre me siento así. O siento que no les aporto o que soy una carga. O que me van a cambiar y me van a dejar. Porque me da mucho miedo el abandono. Entonces quitamos eso. ¿Usted va a quedar como nueva hoy? Que así sea. ¿Así será? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero dejar ir. Porque me cuesta mucho dejar ir. Y es que se quieren ir y usted no los quiere dejar. ¿Cómo es la cosa? Sí, muchas veces sí. Me pasa que la gente se quiere ir. Y yo no puedo dejarlos ir. No, usted sí puede. Lo que pasa es que no quiere. Usted misma me dijo. O no quiero dejarlos ir. Y hago hasta lo imposible para que no se vaya. Vea. Supongamos que usted está en la cárcel. Y en la habitación suya, en la celda, hay otro preso. Otro prisionero. Ay, yo tomo para la garganta. Otro prisionero que ya se tiene que ir. Pero usted hace hasta lo imposible para que él siga ahí en esa celda con usted. Pregunta. ¿Está obrando bien usted? No. Ah, eso es. Si él sí quiere ir y tiene libertad, que se vaya. Mi abuelo decía. Cuando el amor se siente, no se amarra. Y cuando el amor se amarra, es porque no se siente. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi familia es bastante complicada. Ah, no. Cambiémosla. No, yo estoy de acuerdo con usted y cambiémosla toda. Y buscamos una que sea amable, cariñosa, gentil, que compartan, que hagan fiestas en Navidad todos juntos. No, yo estoy de acuerdo con usted. Cambiémosla a familia. No, no quiero cambiarla, pero quiero ser más paciente con ellos. Ah, no. Es que si no es paciente, el día que usted no... Mejor dicho, se lo explico distinto. Si usted no es paciente, el día que se enferme, no la reciben en ninguna clínica, en ningún hospital, porque en los hospitales y clínicas solo le dan habitación y cama a los que son pacientes. ¿Y usted sabe que es cierto? Es cierto. Entonces, bien paciente a partir de hoy. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me cuesta mucho tener disciplina o compromiso con las cosas. A veces empiezo algo y me siento mal y lo dejo a la mitad. Así le pasa a Dios. Dígame la verdad, no diga mentiras. Dios ya terminó esta creación. Uy, no sé. No sabe. Mire las guerras, mire las violaciones, mire las mentiras, mire las pestes. Y dígame si esa creación ya está terminada por Dios. Que se supone que tiene que quedar muy bien hecha porque es hecha por Dios. No la puedo terminar. Y dígame, la primera creación que hizo, porque esta es la segunda, la primera la destruyó con el diluvio universal. Esa primera la quedó bien hecha. Tan mal hecha le quedó que la destruyó. Y es Dios. Entonces, imagínese una jovencita bogotana decir que todavía no he terminado cosas. Si eso lo dice hasta Dios, que todavía no he terminado cosas. Vea, hagamos un ensayo mental. Supóngase que usted terminó hoy todas las cosas que tenía empezadas. Todas las terminó hoy. Dígame, ¿qué se pone a hacer mañana? ¿Qué aburrición usted cantando rancheras sin nada que hacer porque ya todo lo terminó? Sí, sería una vida muy aburrida. No, pues imagínese. Usted se canta las diez rancheras que se sabe y después qué. No, me quedo sin hacer nada, me aburro. No, me imagínese. No, no, no. Aunque el mejor que sea burra es mejor que sea cordera o que sea vaca o que sea otra cualquier otra cosa, pero que no sea burra. ¿O a usted le gusta ser burra? No, no. No, 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 que sea coneja o que sea gallina. También. Me pasa mucho que Roma es mi perra y me da mucho miedo la muerte de ella y que se muera sin yo haberle dado todo. No, 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 y si usted le da todo, entonces, después de que se lo dé, ¿qué más le da? Si ya se lo dio todo. Póngase a ver y ver, ¿ah? Después de que se vaya, ya se... Después de que le dé todo, ya se puede ir. Déjame. Bueno, supongamos que ya le diste todo y ya se puede morir. Ahora, ¿de qué la vamos a morir? Escojamos, porque es su perra y usted tiene que escoger de que se va a morir. Le doy varias opciones, usted escoge. Aplastada por un camión en la calle porque se escapó. Quemada en un incendio. No. Destrosada en un acto terrorista. Ay, no. Asquiciada por COVID para perros. Ay, no. Ay, no, hay que morir de alguna manera, porque es que... Vivir va a no ser pecar eternamente. Bueno, o sea, tengo que escoger sí o sí. Ay, es que es su perra. Si no fuera su perra, usted no tiene que escoger. Pero usted me dijo que era suya. Entonces, que sea asfixiada. Ay, pobrecita, uno con ganas de respirar sin poder. Pues sí, pero sí se tiene que morir. Esa es como la menos cruel. Esa es la que usted escogió. Y ahora preguntémosle a Roma si está de acuerdo con eso. Porque es que la gente quiere pensar por las mascotas. Quiere vestir las mascotas como a la gente le gusta. Les pinta las uñas, les hace moños como si fueran humanos. ¿Qué tal que fuera al revés y las mascotas vistieran a los humanos como mascotas y les hicieran moños de mascotas a los humanos? Y no. ¿Horrible? Es el problema de que es que los humanos se creen dueños de los animales y quieren ponerlos a su manera. Y los tratan como humanos y los sacan en cochecitos por los centros comerciales. Y les pintan las uñas y les hacen moños. Y mejor dicho, a ese extremo no he llegado. A lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso. La naturaleza es muy sabia y sabe cómo hacer las cosas. Y además usted sabe que todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, después busca eso en internet para que vea. Coloque en el buscador. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo hago ya? No, más luego lo hace. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero dejar de ser tan dura conmigo mismo. Ay, pobrecita amigo misma. Migo misma nació con usted. Ha vivido con usted. Duerme con usted. Se baña con usted. Está con usted en las buenas y en las malas. Y además usted dura conmigo misma. Pobre amigo misma. Si yo fuera amigo misma, no quisiera vivir ni un minuto con usted. Sí, yo tampoco. No, no, no. Es que quién va a vivir con usted. Imagínese, si amigo misma que la acompaña a todas partes, la trata mal. Entonces, ¿qué hace el buscador? ¿Le pides perdón a amigo misma? Le pido perdón. Es lo mejor pedirle perdón a amigo misma. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Creo que no es nada más. Listo. ¿Tienes culpas, remordimientos. Sí. Las quitamos y mandamos eso para un pueblo aquí cerquita donde hacen culpas de tamarindo. Sí. Bueno. Bueno. Listo. Bueno. Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo comprobatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. ¿Ese martillé o es en tu casa o es en la otra? No, es en la otra. Ah, bueno. Después le decimos a Roma que vaya y lo muerda. Yo creo que sí toca. Sí, sí toca. Bueno. Entonces cierra los ojos. Que ya te explicaba que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices cuando eras niña o joven. El abuelo Alberto o la abuelita Gilma. Triste o miedo. Uno. Tres. 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 Si era de día o era de noche. O si estabas sola o con alguien. Cuatro. Si estabas triste o con miedo. Recuérdalo. 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 Si era de día o era de noche. Si era de día o era de noche. Era de día Era de día Estábamos con el papá Alberto Había más personas en la casa pero en ese momento estábamos solo Y me sentía muy triste Estás con el abuelito Alberto, me siento muy triste ¿Y por qué estás triste? Porque está llevado mucho a mi mamá ¿Y para dónde se fue? Mi mamá estaba en Bogotá Y yo estaba en Florencia Caqueta A ver, vamos a suponer en un suponcio imaginativo que tu mamá está ahí Vamos a suponer Tu mamá necesita ir al baño Tiene diarrea ¿Usted entra con ella al baño? No Entonces quítele una hora Su mamá tiene que ir a bañarse ¿Usted entra con ella al baño? Entonces quítele otra hora Ya van dos Su mamá tiene que ir a la cocina A preparar cosas ¿Usted se va con ella? Entonces quítele otra hora Ya van tres Su mamá se tiene que ir a dormir ¿Usted se va con ella? Entonces quítele ocho horas de sueño Ya van once Su mamá tiene que ir a hacer unas cuestiones íntimas Con su compañero Entonces se va con ella Entonces conclusión ¿Cuál es la diferencia entre que su mamá esté ahí O esté en Bogotá? Si igual pueden hablar por el teléfono Si es que le tienen que decir cosas Y estaba ahí Pero yo sentía que no tenía por qué dejarme Eso sí es distinto Y yo voy a hablar un momento con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Ángela, te saludo Estoy con tu hija Y ella está haciendo un reclamo Que a mí me parece válido ¿Por qué no te llevaste la niña? Porque ella iba a estar mejor allá Repite un poquito más fuerte Ángela Que estoy muy lejos Porque ella iba a estar mejor allá Ah no, eso sí no lo niego Ella con el abuelito está muy bien Y Florencia es tranquilo Los animales, el bosque, todo Eso sí es cierto No se puede comparar Florencia Con ese ajetreo Bogotá Pero tú le explicaste a la niña Que ibas a hacer a Bogotá No Yo vivía en Bogotá Y yo la mandé para Florencia Todos vivíamos en Bogotá Y yo la mandé para Florencia ¿Y cuál fue tu decisión? Pues tu argumento Para decir Voy a mandar la niña Donde el abuelo Porque Las cosas en la casa No estaban bien O sea Había posibles malos ejemplos Para la niña Sí Listo Ahí sí estamos de acuerdo Era mejor que estuviera Con los abuelos Llevando Una vida tranquila Pero La mamá también le hace falta ¿Alguna vez has abrazado a la niña? Pocas veces Entonces como penitencia Por haberse separado de la niña Y como penitencia Por haberla abrazado pocas veces Cinco abrazos de oso Cariñoso meloso Cinco Envíeselos Pero fuertes Abrazitos Lo doy yo Y usted la mamá Abrazotes No No me gusta No le gusta Vea Entonces vamos a hacer algo Ángela Yo quiero ver Cómo se le remuerde La conciencia Con una noticia Que le van a dar Le advierto Que no es cierta Es un simulacro La van a llamar A avisarle Que la niña murió Y usted va a cargar Con ese cargo De conciencia De que nunca La abrazó Entonces yo tomo jugo Mientras le dan la noticia La niña murió Y aunque la quiera abrazar Ya no va a poder Vas a sentir el sabor De la conciencia Como un martillo Constante en tu mente No la abracé No la abracé Y eso va a retumbar Como un martillo Allá en tu cerebro Entonces Ya terminó el simulacro ¿Cómo te sentiste Ángela? Muy bien Entonces Como eso fue un simulacro Ahora sí le envías Cinco abrazos de oso cariñoso Meloso Se los envías O hacemos otro simulacro No se los envío Listo Envíale cinco abrazos Bien fuertes Cariñosos Y vamos a hacer algo María Fernanda Vamos a hacer una pausa Para que vayas Donde el vecino Que si es posible Que se quede Sin martillar Una hora Mientras dura Un proceso Que tú estás haciendo Y ni ta silencio Listo Anda Dile al vecino Que si por favor Suspende una hora Que estamos haciendo Un procedimiento Que requiere silencio Ya vuelve Listo Y me dijeron que no Que no van a parar ¿Dijeron que no? Sí ¿Y por qué? ¿Qué explicación dieron? Que porque Hasta ahorita Empezaron a romper El piso de arriba Pero entonces No sé Mi tía vive A dos cuadras De aquí ¿Alcanzo a ir? Sí Si alcanzas a ir Listo Entonces Llévese todo Para donde la tía Y hablamos Me llamas Apenas llegues Listo Ahí sí Si te puedes acercar Más a la cámara Mejor Porque estás muy lejos Ahí estás mejor Muy bien Entonces vamos a continuar Cierra los ojos Y respira lento Y profunda Lento Y profunda Ahora A medida Que respirar Lento Y profunda Tu mente Te lleva Un momento En tu vida Puede ser Con tu mamá O con el abuelo Alberto O un momento Triste Voy a contar De uno a tres Y me dices A dónde te llevó La mente Uno Dos Tres Con mi mamá Estoy con mi mamá Pero no tengo claro Qué estamos haciendo Solo veo La cara de ella Y la mente ¿Y qué sientes Al ver la cara de ella? Tristeza Ahora Entra en esa tristeza Y encuentra Qué la está causando Si eres niña O grande Si estás sola O con alguien Soy niña Y me estás regañando Por querer ver a mi papá Soy niña Y me estás regañando ¿Por qué? Por querer ver a mi papá Ay Pero una niña Que le va a pegar al papá Si fuera al contrario Si era muy fuerte El papá pegándole a la niña Pero una niña Pero una niña No, yo quiero hablar eso Con Ángela Ángela Dame tu versión ¿Por qué regañaste a la niña? Porque quiere ver al papá ¿Y qué problema hay? Es el papá El problema Es que Giovanni Me va a poner bravo Y me va a pelear a mí Ah no Me importa un pito Que se ponga bravo Ese desconocido Usted antes de conocerlo No lo conocía En cambio A la niña sí Usted la parió Usted la tuvo Y el papá de la niña Fue el que usted le escogió No ese desconocido Que usted se consiguió De amigo obvio Que diga lo que quiera decir Pero la niña Es la niña Y es la que manda Y la niña Tiene papá Y el papá No fue que se lo consiguió ella Se lo consiguió usted O sea que ahí La que está cometiendo El error es usted Ángela No he dicho Con Ángeles así Yo no voy al cielo Entonces le pide perdón A la niña Sí Pídale perdón Y volvamos a lo de los abrazos ¿Cuántos abrazos de penitencia Le vas a dar a la niña Por haber escogido Un desconocido Y haber regañado a la niña Por eso Seis Me parece muy bien Seis Dele seis abrazos Bien cariñosos Bien cariñosos Y contésteme dos preguntas Que acostumbro La niña es fea O es linda Es fea Es fea Y es una fea inteligente O tonta Inteligente O sea que es una fea inteligente Y yo pregunto ¿Quién la hizo fea? Yo Yo sabía que eso Me tenía que contestar Que había sido usted Y habiéndola Podía ser bonita ¿Por qué la hizo fea? Por el papá que escogió Ah Sí O sea que la pobre niña Tiene la culpa de todo Si el padrastro Ese es un bambico desconocido Que usted se conoció Se siente mal Entonces la que pague es la niña Si la niña se parece Al papá Entonces mal Culpe la niña No pobre niña Yo no quiero ser una niña suya Yo más bien me voy para otro hogar Para otra mamá No has dicho Me quedo con mi mamá La mía La mía Entonces le pide perdón a la niña por eso Sí Pídale perdón Y yo sí sé a quién le pregunto Si la niña es bonita Abuelo Alberto Estoy haciendo una encuesta ¿Cómo le parece a su nieta? Un buñuelito con patas Un buñuelito con patas Listo Ya me contestó Ángela Perdiste Tu niña linda Porque es linda Es un buñuelito con patas ¿Entonces aceptas? ¿Aceptas? Bien ¿Qué más quieres que tu niña linda Tu buñuelito con patas? No, el tuyo no Ese buñuelito con patas es del abuelo ¿Qué quieres que te perdone? Por dejarla tanto tiempo sola Eso hay que pagarle penitencia ¿Cuántos abrazos de penitencia ofreces por la soledad a la niña? Sí Me parece muy bien Hágale ¿Alguna vez le has acariciado la cabeza a la niña, el pelo, la carita? No Entonces como penitencia, dos acariciadas Acarícele ese pelo a la niña y la cara Y a las niñas les gusta que le acaricien el pelo La cabeza ¿Cómo te sientes acariciando a tu hija? Esa es tu hija Estuvo en tu vientre Es tuya El otro Sí, el otro es tu compañero Pero es un desconocido que no conocías antes de conocer Pero esa que está acariciando es tuya ¿Cómo más te parece tuya? Valiente Valiente ¿Te sientes orgullosa de esa hija valiente que tienes? Sí Entonces dígaselo Mientras la acaricia yo tomo julgo Bueno, para ya porque necesito continuar con tu hija Temporalmente me despido de ti, Ángela Si te necesito más adelante, te busco Ahora María Fernanda Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Cómo se hace el que te sentiste mal? Ahora María Fernanda ¿Ya lo encontraste? ¿Qué está sucediendo? Escapé del colegio por buscar a mi papá. ¿Cuándo llegué donde él le dije que quería vivir con él y me dijo que no? Dijo que no, entonces no es su papá, es un espermatozoide. ¿Ya? Así de sencillo, un espermatozoide. No es su papá. Entonces regresa al colegio, que el colegio te va a preparar para ser una guerrera, una campeona, una triunfadora. Y allí en clases de biología te van a hablar de los espermatozoides y te los van a mostrar con un microscopio. Entonces regresa al colegio. Y si te preguntan que dónde estaba ahí, fui a estudiar un poquito sobre los espermatozoides. Ah, bueno. Entonces sientes en su papitre. Y ahora que estás otra vez de vuelta allí en el salón, ahora que aprendiste un poquito más sobre espermatozoides, ¿cómo te sientes? Bien. Es que te están preparando para ser una campeona. Y vamos a ver en el futuro cómo te va. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 30 años. Observa allí en ese espejo del tiempo cómo vas. Voy muy bien. Voy muy bien. ¿Sigues siendo bonita como cuando tenías 19? Sí. ¿Vives con alguien? Sí. Ahora avancemos más en el tiempo. 40 años. Vamos al momento en el que tienes 40. Y observa cómo va esa cuarentona. ¿Cómo vas? Bien, también. Voy bien. ¿Con quién vives? Con mis hijos. Vives con tus hijos. ¿Cuántos tienes ya? Dos. ¿Los amas? Y mucho. Mucho. Bueno, cuarentona, avancemos más en el tiempo. 50 años. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu vida? Llevo una vida tranquila. Llevo una vida tranquila. Bueno, quiero ver si eres abuela. Vamos al momento en el que tienes 70 años. Observa si todavía se conserva algo de aquella belleza que tenías por allá a los 19. No. Ya no. Pero cada una de esas arrugas que tienes, tiene historias, anécdotas para contar. ¿Eres abuela? No sé. ¿Con quién vives? Me veo sola. ¿Y vives en la ciudad o en el campo? En el campo. ¿Y tu salud es buena? Sí. Bueno, viejita. Avancemos ya al final. Te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Terminó tu misión. Observa a quienes te están despidiendo. Mi abuela. Mi abuela. Ajá. Mi papá Alberto. Esos son los que te están esperando. Pero ¿quiénes te están despidiendo aquí abajo en la tierra? Mis hijos. Están mis hijos. ¿Tienes nietos allí despidiéndote? Sí. Entonces despídete y suelta ese cuerpo que ya terminó tu misión. Te tienes que ir. Te tienes que ir y te están esperando en el otro lado. Vete en paz. Que brille para ti la luz perpetua. Y ahora sí, saluda al papá Alberto y a la abuelita. Ahora que regresaste a la esencia, al origen, ¿cómo te sientes? Muy tranquila. Muy tranquila. ¿Consideras que cumpliste bien la misión a la que fuiste a la tierra? Sí. Ahora desde esa dimensión de paz, de tranquilidad en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar allá en la tierra a esa jovencita de 19 años? Vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Ya, suficiente con ese consejo. Así como uno cuando va al restaurante, se come la cena, una cucharada a la vez. No he visto al primero que se meta todo el plato a la boca. Así hay que vivir la vida. Un día a la vez. Un bocado a la vez. Bueno, esa jovencita se sentía mal cuando a su alrededor todo estaba bien. ¿Cuál fue la causa de eso? Nunca es suficiente. Entonces le retiras esa sensación. Sí. Retirasela toda. Completa. Esa jovencita a veces casi nunca se sentía vacía. Ahora que estás en esa dimensión de paz, de armonía, de luz, ¿la llenas? Sí. Entonces llénala. Hasta el rebose. Esa jovencita se callaba las cosas. A partir de hoy que las diga... Que las diga todas. Listo. El estado de ánimo de esa jovencita cambiaba rápidamente, de un nivel a otro, sin saber por qué. ¿Cuál era la causa? Sobrepensaba mucho. Sobrepensaba mucho. Entonces le rebajas ese sobrepensar las cosas. ¿Cuál era la causa? Listo. Creo que... ¿Qué dijiste? Que actúe más. Listo. Entonces, rebajale eso. Esa jovencita había roto el vínculo con su mamá, con el... Bueno, con el espermatozoide, sí, pues que es un espermatozoide. Y con el desconocido que conoció la mamá. Y que todavía no la ha podido conocer. Fueron ellos duros con la niña. Entonces le sanamos esa niñez a la niña. Listo. Aplícale mucho amor y sanásela. Esa jovencita está aprendiendo a escoger al que va a ser su compañero de vida. Al que va a ser su compañero para formar familia. Y ha entrevistado a varios candidatos, que aquí en la tierra llaman novios. O amigobios. ¿Esa jovencita va a superar esa etapa? Sí. Bien. Entonces, enséñala a esa jovencita cómo tiene que dejar ir. Cómo tiene que soltar. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Esa jovencita, y ahí si hay que regañarla, yo ya la regañé. Trataba mal a amigo misma. Su mejor amiga, su mejor compañera. ¿La perdonamos por eso? Ya perdoné. Perdonémosla. Esa jovencita tenía una que otra culpa, o culpita. ¿Se la retiras todas? Todas. Bueno, yo pienso que esa jovencita ya quedó lista. Simplemente ponle bastante paciencia. ¿Consideras que esa jovencita ya está lista para regresar como toda una campeona y continuar ese resto de vida que la está esperando? Está lista. Entonces, ¿la regresas tú de la experiencia bien feliz, bien motivada, bien empoderada? ¿Yes o sí? Yes. Listo, entonces procede a regresarla. Bien empoderada, toda una campeona. Hola. Hola. Tus fans, tus admiradores, están esperando tus palabras. Cierra los ojos, que se me ocurrió una cosa mejor. Ciérralos. Y con el acompañamiento musical de Papá Alberto, vamos a dedicar a tus fans, a tus admiradores, una ranchera. ¿Cuáles cohes? Una de ranchera. Es cuando llora mi guitarra. Listo. Entonces, ahora con ustedes, la gran María Fernanda, con el acompañamiento musical de Papá Alberto. Título, Cuando llora mi guitarra. Ya puedes comenzar. Fuerte porque hay mucha gente y que todos escuchen. Ahora vamos a activar el amplificador de sonido. Ahora sí, canta fuerte. Cansado de llamarte. con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque esa canción está muy triste es un momento de alegría no, no, no ahora más bien vamos a cantar la canción Cuando ríe mi guitarra entonces con ustedes la gran cantante María Fernanda con el acompañamiento del gran Alberto Cortés Canción Cuando ríe mi guitarra Usted créela si el que hizo la primera canción la hizo usted también la puede hacer hablando de cosas bonitas, positivas como la oda a la alegría de Beethoven como la canción que le compuso Beethoven al papá para papá para papá Ríe guitarra porque eres mi voz de emoción ríe de nuevo por si no te escuchó y dile que aún la quiero que aún espero que esté aquí conmigo que si no viene está bien, no viene eso muy bien ahora sí aplausos entonces ahora sí ya puedes abrir los ojos muy aplaudida muy feliz muy empoderada ¿cómo te sientes? muy bien ¿qué consejo? extrañamente bien ¿qué consejo le quieres dar a tus fans a tus admiradores? hay que aprender a dejar ir muy bien y disfrutar cada día como si fuera el último un día a la vez un día a la vez así decía Fernando Valadez el que escribió un diccionario con las palabras del amor un día a la vez bueno te hago la pregunta que le hago a todas las cantantes famosas a todas las personas de éxito a todas las campeonas ¿permites compartir la experiencia con otras campeonas? sí bueno entonces la película te quedó en el chat de Sky listo voy a suspender la grabación la grabación sonora con las me no es así imagínalo para Gracias por ver el video.